Buenas noches para todos, ponen a casa, ponen a casa que están gritando, buenas noches para todos, tenemos mucho para la noche, hoy hice triplete, aplausos para mi, aplausos para mi, triplete, esto es malo, no es tan una noche, es malo para mi, porque después tengo que hacer como 40 horas todo a lo largo de un día. ¿Qué esperen? Han gritado, grito, grito para Virginia y para, y para Delfina, en contra, obviamente, han gritado Virginia y Delfina falsas, a ver, vamos a escuchar a los chicos, esto es en vivo, esto es en vivo, los chicos están atados, están atados, van a tener que hacer todo atados por 24 horas, los sobres que fueron a dejar, la, eh, Lucía con su gemela, decían que iban a ser gemelos ellos por 24 horas, así que hasta el día de mañana a esta misma hora, por este mismo canal, eh, van a tener que estar atados, van a tener que dormir juntitos, van a tener que bañarse juntitos, van a, van a tener que hacer todo juntitos, todo juntitos, a ver. A ver, sí, estamos todos roniosos. Y hay que bañarse. Nicolás, vos mucho juntarte con Florencia, te estás volviendo sucio, querido, eh. Hay que bañarse, las partes abajo, que después forma costra, eso. A ver, grito, grito, grito. ¿Se escucha que hay grito? Claro, ¿vos la habías visto antes o no? No, Luchi no. ¿Y qué onda? ¿Aquí te pareció? Ya lo dije, ahí arriba. Es la fenómena, ¿viste? ¿Qué haces capo? Es lo único que me dijo. ¿Qué haces capo? ¿Qué haces capo? ¿Qué haces capo? ¿Es buena onda eso? Sí, sí, sí. Que la conocen ustedes. Sí, obvio. ¿Qué haces capo? O me descansó ahí en el... Te descansó, Darío, te descansó, Darío, sé vivo. Que recontro descansó. No, buena onda. Es buena onda, se nota que es buena onda. Sí, sí. A ver. ¿Está el grito? Está. No. Hay gente jugando al fútbol, por eso. Lo que vamos a tener que dormir es cruzado. O sea, yo en tu cama y vas en la mía. A ver. Grita. Decía mañana todo el día también. Claro. Bueno, después de comer, cuando quieras ponen la playlist, boludo. Todo en día de mañana también. Todo en día de mañana. Escuchando la playlist re chill. Ojalá que la pongan fuerte, si tenés el beneficio. ¿Vos lo ganaste en la moto, boludo? Ahí está. Virginia falsa. Virginia. Virginia falsa. Virginia. ¿Delfina qué? Virginia falsa. Falsa, ¿no? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Uh, ay. A ver. Mirá. Gracias a Dios y la Virgen Santa lo escuchó una de las personas más chusmetas de toda la casa. Mirá. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eh, estaba leyendo acá que los que gritaron tan fuerte que se escuchó hasta dentro de la casa. No. Dejaron los micrófonos abiertos del patio cuando estaban ponchando a Emanuel junto a Virginia en la cocina. No se escucharon así adentro. Serían las paredes de Durlock. Pero tampoco para tanto, ¿sí? Pero, pero, pero se escuchó clarito, clarísimo, clarísimo. Cuando quieras ponen la playlist, boludo. A ver. Y nos ponemos ahí con un cafecito. Escuchando a la playlist. Sí, Nicolás, a nadie le interesa lo que estás hablando. Callate. Ojalá que la pongan fuerte. Callate en la boca. Callate en la boca. Ahí. 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 Virginia falsa. Virginia. Virginia falsa. Virginia. Virginia falsa. Virginia falsa. Virginia falsa. Me salió risa re contra Marielena. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bueno, ahora después de comer, vamos a venir, tipo, cuando quieras ponen la playlist, boludo. Y nos ponemos ahí con un cafecito. Puede ser, o yo estoy loco. Y antes de eso gritaron algo también. Escuchando a la playlist re chill. Ojalá que la pongan fuerte, si, tipo, tenés el beneficio. Pero, lo ganaste una moto, boludo. Yo escucho Virginia falsa, primero y Delfina, después. O estoy loco. Yo escuché Virginia falsa, Delfina falsa. Las dos. Las dos. No una sola. Las dos. Ojalá que la pongan fuerte, si, tipo, tenés el beneficio. Pero, lo ganaste una moto, boludo. ¿Qué? 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 Sí. Virginia falsa. Virginia falsa. Virginia falsa. ¿Delfina qué? Virginia falsa. Falsa, ¿no? Ahora vamos a escuchar igual. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Delfina falsa. Delfina falsa. Uh, uh, uh. Está furia. Uh, está furia. ¿En serio dijo eso? No, Emanuel. Te estamos diciendo que dijeron eso. A ver, Emanuel, cariño de mi coroza. Cuando te conviene, los gritos los querés entender. Y cuando no te conviene, no los querés entender. ¿Cómo se llama eso? Falluto. Cuando el grito te gusta, lo entendí. Ahí sabés cómo lo entendí. Perfecto. Ah, pero, fíjate vos. Cuando el grito es para él, los otros dicen, no es pamento. Ay, no porque me perjudicás. Y ahora va a haber encontrado ¡Qué chuma que es! La semana pasada, claro Porque el grito era para él Ay, por favor, no lo grita Los gritos desaforados Ahora que el grito es para otro, salió corriendo ¡Mirá vos! ¡Lo que es! ¡Chusmerío en este país! ¡Dios mío! Mirá que estoy descansado Mirá que sale corriendo Mirá Mirá, la que le pegan los perros Mirá, acá está, mirá La que le pegan los perros, mirá ¡Dios mío! ¡Tanto lío al pedo armaron hoy! Mirá este reloj que te soñó Le dan más pelotas furia al perro Que toda la casa junta, mirá Mirá, acá está La que maltrata animales ¿Cómo le hago entender yo Que furia es una de las que más pelotas le da al perro Si no, este perro estaría muerto en la casa Hecho, hecho, hecho Bueno A ver Han puesto música en la casa Pero a mí me perjudica que esté la música Me va a saltar el copyright Bueno, ponemos otra música de fondo Porque no puedo poner Dua Lipa de fondo Ahí está, furia No se lo ve Arturo ahí por el graph No me busquen la lengua No me busquen la lengua Señora, que la tengo larga La tengo bien larga La lengua Yo no puedo pasar la música Contamos con un excelente Con un excelente clima laboral El clima laboral Nadie habla con nadie Mirá, furia Maltatando el perro Mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Qué bonito Qué bonito Estoy esperando el comentario que diga Le aviso la producción Para que vaya a carrer el perro Virgina por un lado Limpiando no le habla a furia Furia bailando Dua Lipa Igual hubo como una parte de entendimiento Pero no llegó a vos fuerte Como que no No, no, no Saca el filtro total Ahora ya música no hay Perfecto Muy bien Virgina no le habla Virgina no sabe del grito Emanuel Como sabe que no le conviene gritarle O decirle, perdón, el grito A Virgina se fue Retiene la información Y no volvió a comentarle el grito A Virgina ¿Se dieron cuenta de eso? Ema sabe el contenido del grito Pero no se lo fue a contar A Virgina Ojo con eso Se quedó afuera A ver Acuérdense que los chicos Están atados A Virgina no le habló a vosotros